Hola, mi nombre es Carlos Fajardo, yo hago parte de Espreso Love, el ministerio de parejas de nuestra iglesia Comunidad Espreso. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, cómo resolver conflictos. Bienvenidos. No nos enseñan a resolver conflictos. No tenemos cursos en nuestros colegios, en nuestras universidades, algo así como resolución de conflictos uno, resolución de conflictos dos, donde podamos aprender a desarrollar esta habilidad importante. Estudio tras estudio muestra cómo cuando no aprendemos a resolver conflictos, esto nos cobra facturas. Hay estudios científicos que muestran cómo cuando no aprendemos esta habilidad, nuestra salud emocional, nuestra salud física, aún nuestra felicidad se ve afectada porque no somos capaces de resolver conflictos. La no resolución de conflictos siempre nos va a cobrar una factura. Y nuestros matrimonios no son la excepción. En nuestros matrimonios no resolver conflictos siempre nos va a generar dificultades. Y antes de empezar, déjame hacerte una claridad. Nosotros diferenciamos dos tipos de conflictos. El primero es el conflicto circunstancial. Es un conflicto que se da en medio de nuestras relaciones por las circunstancias. Porque se nos regó la leche, porque nos levantamos tarde, íbamos para el aeropuerto, íbamos a una reunión importante y nos tensionamos y eso genera un conflicto. Y el segundo tipo de conflicto que nosotros diferenciamos es el conflicto recurrente. Este conflicto que se da, por ejemplo, cada vez que hablamos del tema X. De hecho, a veces sabemos que no podemos tocar el tema X porque vamos a terminar discutiendo. O cada vez que visitamos a la familiar Y, sabemos que no podemos ir allá porque nos tensionamos y porque terminamos discutiendo. Esos son dos tipos de conflictos que todas las parejas experimentamos. Pero ¿cuáles son las facturas que nos cobra el que no aprendamos a resolver conflictos? Hay varias. Déjame nombrarte algunas. Por ejemplo, los que somos creyentes, la primera factura que nos cobra es que se bloquea nuestra relación con Dios. Me pasa que cuando tengo un conflicto, una discusión con mi esposa, me cuesta conectarme con Dios, me cuesta orar. No me dan ganas de orar. Otra cosa que sucede, por ejemplo, es que cuando no resolvemos conflictos, se nos bloquea la felicidad. No, se nos agua la vida, ¿cierto? Me pasa seguido que cuando tengo una discusión con mi esposa, no disfruto las cosas, me cuesta trabajar, no me dan ganas de comer, porque se nos bloquea la felicidad. Pero hay dos facturas muy importantes que hoy quiero que tengas en cuenta, que nos cobran cuando no aprendemos a resolver conflictos en nuestra pareja. La primera es la pérdida de intimidad emocional. ¿Qué es la intimidad emocional que estarás preguntando? Para tener intimidad física, necesitas estar desnudo físicamente. Y el anhelo de Dios, el sueño de Dios para tu vida y para tu relación, es que tú y tu esposa sean uno. No solo físicamente, es el plan de Dios, la unidad física, pero también emocionalmente. Entonces, para poder tener intimidad emocional, se requiere desnudez emocional. Entonces, perdemos intimidad emocional cuando no somos capaces de desnudarnos emocionalmente el uno delante del otro. Cuando no somos capaces de ser completamente transparentes el uno del otro. Un indicador de que estás perdiendo intimidad emocional con tu cónyuge, es cuando tienes que medir tus palabras para hablar con él o con ella. Y la intimidad emocional es fundamental para el bienestar de una relación matrimonial. Y la pérdida de intimidad emocional es peligrosa en cualquier relación. Por eso tenemos que aprender a resolver conflictos. Otra factura que nos cobra la no resolución de conflictos es que no podemos manejar cuentas cortas. Yo recuerdo que en mi casa, cuando yo era niño, a mi mamá le pagaban mensual y todo lo pedíamos en una tienda. Pero mi mamá mensualmente iba y pagaba en la cuenta. Y yo recuerdo que ella vivía con temor de no poder pagar esa cuenta. Donde se me pase un mes, no voy a poder pagarla. Ese es el principio. El principio de cuentas cortas es que cada vez que pase alguna situación que nos incomoda, que nos duela, la vayamos resolviendo. Porque si no aprendemos a manejar cuentas cortas con nuestro cónyuge, nuestro matrimonio se puede convertir en una bomba de tiempo. Y esto también afecta profundamente nuestra relación matrimonial. En esta serie vamos a aprender cuatro principios de Dios importantes para resolver conflictos. Y vamos a comenzar con el primero. El primer principio es toma la iniciativa. La Biblia dice en Mateo 5, 23, 24. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Este versículo habla acerca de que para Dios es importante que le des prioridad a la resolución de conflictos. En el contexto bíblico, la ofrenda significaba la adoración. Los que somos creyentes sabemos que la adoración es algo fundamental en la Biblia, en nuestra relación con Dios. Y en este versículo Dios muestra cómo por encima de la adoración está poniendo la resolución de conflictos. Si para Dios es importante, el resolver conflictos para nosotros también tiene que ser importante. Y por eso, el primer consejo de Dios es toma la iniciativa. Ahora, tú me dirás, Carlos, yo siempre tomo la iniciativa. Me vas a decir a mí, llevo dos años tomando la iniciativa. Pero esta vez quiero que tomes la iniciativa de una manera diferente. Y quiero enseñarte cuatro principios básicos acerca de cómo tomar la iniciativa. Yo sé que si los pones en práctica, estoy completamente seguro que empezarás a resolver los conflictos de una manera como nunca antes lo habías hecho. Muy bien, ¿cómo tomar la iniciativa? Lo primero que tienes que hacer para tomar la iniciativa es hablar primero con Dios del problema antes que con tu coño. La Biblia dice en el Salmo 39, 23, 24 Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Creo que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a examinar nuestro corazón. Todos tenemos puntos ciegos. En un conflicto especialmente tenemos puntos ciegos y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mirar qué cosas no están bien, qué parte de todo este conflicto es mi culpa. La Biblia también dice en Mateo 7, 3, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Creo que es importante aprender a mirarnos y a revisarnos. Y este primer punto es fundamental. El segundo punto es pídele a Dios que te ayude a examinar tu corazón. Cuando estés hablando con Dios su objetivo es que te ayude a mirar tu corazón, que te ayude a examinar tu corazón para encontrar esos puntos ciegos de los que hablaba hace un momento. Que Dios te ayude a examinar tu corazón. Eso es muy importante. El siguiente punto en tomar la iniciativa es invitar al diálogo. Pero por favor no vayas al punto 3 inmediatamente. Recuerda que para tomar la iniciativa primero es pasar por el punto 1. Vas a hablar con Dios. Vas a tomar la iniciativa de orar y de conversar con Dios sobre ese asunto. Y cuando estés orando, punto 2, vas a pedirle que honestamente te ayude a examinar tu corazón. Que te ayude a ver qué cosas estás haciendo mal. Qué puntos ciegos tienes. Y una vez has hecho esos dos puntos, lo tercero que vas a hacer es invitar al diálogo. Solo hasta ahí es que vas a pasar al punto 3. De invitar al diálogo. De decirle a tu cónyuge, oye, vamos a hablar. Con respecto a invitar al diálogo es importante que tengas en cuenta que no todo momento es importante para hablar. Hay un principio que es el del semáforo, donde hay tres colores. A veces, cuando tenemos rabia, cuando el tema está muy reciente, es mejor no. Es un momento para parar y para quizás ir y hablar con Dios. Amarillo es un tiempo para pensar, para quizás, pero verde cuando estemos calmados, cuando hemos hecho el punto 1, cuando hemos hecho el punto 2, cuando nos sentimos bien, cuando sentimos que Dios ya ha hablado de nuestro corazón. Ese es el momento de invitar al diálogo. Finalmente, el punto 4 es, vas a iniciar la conversación reconociendo tu culpa en el conflicto. Recuerda que oraste y le pediste a Dios examinar a tu corazón. Y seamos honestos, en un conflicto, así yo tenga el 1% y la otra persona tenga el 99% y algo que está mal en mí. A veces funciona simplemente decir, oye, perdóname porque cuando discutimos estaba solo pensando en mí. Eso funciona. Y siempre va a pasar así, porque cuando discutimos tendemos a mirar solamente por nuestros propios intereses y no por los intereses de nuestro cónyuge. O poder decir algo, perdóname porque cuando estábamos discutiendo reconozco que te hablé mal o que tuve una mala actitud. O puedes reconocer, Dios te puede demostrar que efectivamente tu actitud estuvo mal, que hiciste algo mal. Pero por favor, inicia esa conversación reconociendo lo que está mal en ti. Que el porcentaje de culpa que tú tienes en lo que estás haciendo. Por favor, nunca incies la conversación culpando al otro, diciéndole al otro lo que el otro hizo mal. Finalmente, lo que te estoy diciendo es evita la tentación de hacer lo que generalmente hacemos. Y es tratar de encontrar culpables. Tratar de convencer al otro de que él tuvo la culpa y de que por eso estamos como estamos o que por eso fue el problema. No. Tú vas a hacerlo de manera diferente. Tú vas a empezar esa conversación. Estoy seguro que en todo conflicto tenemos algo de culpa y tenemos que empezar por ahí. Hoy hemos hablado acerca del primer principio o el primer consejo de parte de Dios en la resolución de conflictos. Y el primero es tomar la iniciativa. Dios espera que tú tomes la iniciativa en la resolución de conflictos. Los conflictos no se resuelven solos. Los conflictos no se resuelven con el tiempo. El tiempo no lo cura todo. Es más, a veces el tiempo empeora las cosas y por eso es importante que tomes la iniciativa. Pero tomar la iniciativa de acuerdo al principio de Dios no es simplemente llamar a la otra persona. Venga, vamos a arreglar. No. Tomar la iniciativa siguiendo el consejo de Dios es, primero, sacando un tiempo para hablar, para conversar con Dios acerca de eso que está pasando. Segundo, enfocándote en ese tiempo en ti, en tus, pidiéndole a Dios que te revele cuáles son tus puntos ciegos, las cosas que quizás estás haciendo mal y de las que no te estás dando cuenta. Una vez has hecho esos dos primeros pasos, ahora sí puedes invitar a la otra persona a conversar, teniendo en cuenta que no todo tiempo es apropiado para conversar o que no todo lugar es apropiado para conversar. Y finalmente, cuando tomas la iniciativa, comienzas hablando, reconociendo qué parte de ese conflicto es tu culpa, en qué tú te has equivocado. En los siguientes videos vamos a compartir los otros principios o consejos que Dios tiene para ti en relación a la resolución de conflictos. Si este primer principio fue de bendición para ti y edificó tu vida, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificaciones para que puedas enterar de todo el material que vamos a estar subiendo en este canal y que seguro será de bendición para tu vida. Te esperamos.